Si te quieres divertir Con el canto y conmigo Solo tienes que vivir Porque el amor en vuelva a ir Te levanto en la rodilla Los amigos caprichosos Me llevan para las niñas O a la montaña de los ojos Lo vengo a la gira de los ojos Cuando la llave te quito La fiesta del mambo sin Dios O cuando la llave te quito Si te quieres divertir Con el canto y conmigo Solo tienes que vivir Un menor no el que valió Encuentro la luz de perversión En que escribe por ingenio Todo asompa de su sueño Si no vas a tener un bestia Si esta persona está así De la noche La llave te quito Si Dios te malo no puedes Entonces busca gozar Yo soy perro Tú me dijo Oye Aquí tú vas a gozar Oye 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 Aquí tú vas a gozar Oye Oye ¡Gracias! 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 ¡Gracias, imaginas! ¡Súban a Jorge Carmona! Para todos los que vinieron con su esposa, con su novia, con su amante Con su peor es nada, con su chicladera, dice por ahí el ex Que vino con su chicladera ¡Vamos con este tema! ¡Gracias, gracias, gracias! ¿De dónde son Ustedes? De Venezuela también Arriba Venezuela Viva Venezuela Mi patria querida Que la libertad mejor no fué Si no, no iba Pachivo y los de Ixtacaico Arriba México Muchas gracias Borinto por invitarme Pásame mi agüita Por favor Marico me dijeron No sé que tiene La chica linda Que de Caracas Con su caminar tan sabroso Que todo el mundo arrebata Cuando las vino El cuerpo se me seremece No puedo hablar Solo mirar Pues pudo querer Y si las vino Otra vez Vengo Ay, es que esa chica de Caracas Tiene un chiste Venga, mi hermano Vamos, vamos Si me las sé, Marín De flotearse como unido En los brazos de la soledad Regresar sin ella es tan delirante Tan nocivo, tan frustrante Que a la casa no quiere llegar Es como tener las manos llenas de ellas De su risa a sus caderas Y saber que ella no está Es como sentarse de esa clara estrella A una luz no me va a través de la ventana Que en ella es estar En el rey nada es el marco Que yo amo este verde al soledad Y mi herida de venta y sacada y sante Y saber que es levantar y seguir por ella Comenzar Eso no es normal Es querer volar ¿Para dónde? A donde quise estar Eso no es normal Es querer volar A donde quise estar Joaquín de Juan en la boca del barrio Un grato amargo Es mirar el calentario Cancelar amigos de su alma Es como tener las manos llenas de ella De su risa a sus caderas Que bonito yo no tan quise saber que ella no está Es como ser canciones de esa clara estrella A todo mundo no me va a través de la ventana Que en ella es estar En el rey nada es el cuerpo Que yo amo este verde al soledad Y mi herida de venta y sacada y sante Es levantar y con ella no besar Que en ella es estar En el rey nada es el cuerpo No lo sé lo que vivir Sin ella Yo no sé lo que vivir De la vez de la zona En el rey nada es el cuerpo Yo no sé lo que vivir Sin ella Yo no sé lo que vivir Que yo tengo a ver la población Que yo sé que me llamo Y sé que me llamo Mi herida de ventana No lo sé lo que vivir Si no hay nada, yo no sé lo que es vivir La conciencia me dice que me mata Cuando yo no podré volver a la boca Yo no sé lo que es vivir Si no hay nada, yo no sé lo que es vivir Miro la paz para saberla Lo vivo diciendo que es grande Yo no sé lo que es vivir Si no hay nada, yo no sé lo que es vivir Esta vez me suena el canto Yo no sé lo que es vivir Si no hay nada, yo no sé lo que es vivir Miro la gente en Venezuela Y tu corazón se mueve en la escuela Yo no sé lo que es vivir Yo no sé lo que es vivir Si no hay nada, yo no sé lo que es vivir Si no hay nada, yo no sé lo que es vivir Si no hay nada, yo no sé lo que es vivir Si no hay nada, yo no sé lo que es vivir Si no hay nada, yo no sé lo que es vivir Y tu corazón se mueve en la escuela No hay nada, yo no sé lo que es vivir No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Y esa se la sabe la que están conmigo La que están conmigo El tiempo pasó como una estrella fugaz Nuestro amor pareció Quisiera volver a aquel tiempo tal vez Y poder ver que te ve Siento amor No sé cuál sea mi destino Siento amor No sé cuál sea mi destino Siento amor El mundo caiga sobre mí Baby Y arriba las mujeres bien buenas Que no vinieron se quedaron en su casa echando a un huevo Vamos con este tema Si se los hagan la gata conmigo Para todos los barrios de aquí de defectuoso Te veo en la calle Nuestra mirada se tropezan Y se asustan En un instante se acarician Se disculpan Y se alejan después Con disimulón Todo ese buen motivo Y esa mujer que no conozco De mi brazo Los dos suplentes Es que después de aquel brazo Eso Nos buscamos tú y yo Con nuestros solos Y todos juntos De que no contamos al cero Dios me queda La gloria de tu abrazo De la pasión De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos gastamos Y me la paso Eso chingao Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote ¿Cómo? Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella El niño El niño también está llorando Deseándote Así lindo ¿Cómo estás? Tú deseándote En la casa De otros labios Sabarrándote 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Complexo! ¡Gracias! ¡Gracias! Buscando mil maneras para no ser de nuevo Aunque siempre fui, ya no quiero ser Me duele cada tiempo a prueba de tus besos Me duele por mi tiempo a ver y me va a ser un gran beso Si me da todo lo hace, me toca tu corazón Me se vive, me dores el corazón Y si pudiera, voy a ser algo diferente Me duele por mi tiempo a ver y me va a ser un gran beso Cada vez con otro besito, tú eres el creerlo ¡Vamos! Me duele por mi tiempo a ver y me va a ser un gran beso ¡Vamos! Ahora que estás en mí Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por nozarte todos mis defectos Ahora que estás sola, dime si me echas de menos tan solo un poquín Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y dónde está el grito de las tóxicas? Y yo sé que pasan mis sueños Que en cualquier momento subas una foto en los brazos del extraño Eso sí va a ser de daño Cuando se haga vuelta y te cambia el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que harás ser esa en tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que tú no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer día de que hicimos Y si lo recuerdas dime si en tu mente aún siente lo mismo Y si no quiero decir que los perdimos Pero yo sé que dentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento El primer día vos subió Yo sé que dentro se te muere el corazón Dime que no, padre Dime que no No es secreto Perdóname por no decir De todos mis afectos Ahora que estás sola dime Si me estás de nuevo Estás solo un poquín Y no sabes si te duele lo mismo que a mí Por el tiempo ¿Cómo? ¿No puedo respirar? ¿Sin quién? Sin ti Exactamente sin mí La noche más linda del mundo Este tema para todas las mujeres infieles Las tóxicas Las que dejaron a su bendición con su mamá Por venirse de pinches borrachas Y así que sé que lo bailaron Y yo no bailo solo Solo los amigos de Camila Y el barrio Y yo llegué a tu casa Teniendo de miedo Y te pedí el perdón Que yo nunca concedo Te confesé que no conseguí Replazarte Y te dejé tu anduela Después de besarte Tú ves a ser el sol En tus manos Tu llave Tu sonrisa Me hace Y quiero Me quiero Y me contaron las frases Un poco tradicionales Tu ropa es libre Y yo no Eres un pelo Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque no se larga tan solo un segundo Que no me arrepiento porque en algún momento Yo llevo grabado de mi pensamiento Esa fue la noche más linda del mundo Aunque no se larga tan solo un segundo Y no me arrepiento porque en algún momento Yo llevo grabado de mi pensamiento Tu lecho en mi memoria De amigos y adievo Que yo le paré a ti la puerta de espejo No vieron otra vez a los dos reflejados Comitiendo a uno a uno Y yo no he gritado Que yo le vine a tu cuerpo A la máquina sabia Que en una vez más extraña De amor y de nada Pero nos amamos Y luego lloramos Y no por exceso de amor No sé por amor Esa fue la noche más linda del mundo Aunque no se larga tan solo un segundo Que no me arrepiento porque en algún momento Yo llevo grabado de mi pensamiento Esa fue la noche más linda del mundo Aunque no se larga tan solo un segundo Pero no me arrepiento porque en algún momento Yo llevo grabado de mi pensamiento Mariana Sánchez y Paloma de este equipo La noche más grita del mundo Para el pasado yo confío Que noche, que noche Nunca lo olvido Nunca lo olvido De los pasos de la sol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!